Ya está, ya está No te tires, espérate al monitor Está a tope ya Espérate, Tomás Ya estoy grabando Ah, ya estoy grabando No, no, mira para abajo que es lo que duele Tomás, el que mola más Vamos, vamos Espera, espera, que te han quitado el seguro Esos dos señores vienen a empujarte ¿Qué? Estoy grabando, tío Venga, Tomás, de cabeza Ay, no, no, no Sí, hombre, de cabeza que es más rápido ¡Ánimo, Tomás! ¡Venga! ¡Échale huevos! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué cara ha puesto, tío! ¡Qué cara ha puesto! ¡Qué cara ha puesto, tío! ¡Qué cara ha puesto el cabrón! ¡Te va al revés! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te va al revés! ¡Está bien, está bien! ¡Jajaja! Parece el joven, el joven Simpson, tío ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Ahora se pillará el mirá con las manos ¡Qué es al revés! ¡Hombre, no! 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 No es la primera vez que se tira, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es la viven de puenting! ¡De 60 metros! Pero él no había hecho puenting, él se había tirado de una grúa ¡Ah, de una grúa! ¡De una grúa como tú! Ya sabía que si iba por abajo iba a dar más vértigo que por arriba Se había tirado de una grúa como tú Como yo, ¿no? De 60 Sí, de la grúa esa Yo me tiré también Cuando yo me levanté por la mañana y dije, mamá te tengo que contar una cosa ¡Mi madre, qué! Me tiré de una grúa como tú ¡Ah! No me ha dejado ir a más feria en toda mi vida 60 metros tiene que ser 60 metros, ¿no? Las siguientes ferias Tres puentes, tío, eh Tres puentes mandagüegos, eh Tres puentes Tomás, ¿te tiras otra vez o no? Yo me tiraría Yo sí, yo quiero tirar ¿Me cuerdas? Pues díselo Pero conmiki ya está desarmando todo, ya Sí, sí, está cortando Está quitando el nudo la cuera Sí, porque ya no sube el arnés Ya se lo subiremos andando Bueno, unas palabras No, lo tira desde arriba No, no, no Tengo las gafas No, no, no Sí, cabrón Tengo las gafas arriba Vamos para arriba, va Churito, Churito ¿A dónde se sube? Igual